Mediante patrullajes de control militar de área se logra incautar 8.3 kilogramos de marihuana en área rural de La Paz, Cesar. En el marco del plan de operaciones Bicentenario Héroes de la Libertad, el batallón de alta montaña de la décima brigada logró la ubicación de un depósito ilegal con aproximadamente 8.3 kilogramos de marihuana en el corregimiento de San José de Oriente, municipio de La Paz, Cesar. Al registrar y verificar de manera minuciosa el sector, se logra ubicar entre la maleza una especie de costal amarillo de fibra plástica y realizando las verificaciones con todas las medidas de seguridad, se encuentran en su interior aproximadamente 18 paquetes que en su interior contenían sustancia vegetal verde con características similares a marihuana y una gramera. Colocándolos a disposición de la Fiscalía 29 de La Paz, Cesar. La décima brigada continuará adelantando operaciones militares sobre el Departamento del Cesar en aras de garantizar la seguridad y tranquilidad de sus habitantes, buscando afectar continuamente las economías ilícitas del narcotráfico en esta región del país. ¡Peace!